¿Cómo te va Lautaro? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Lautaro, pero a Corbera entrenando con la tercera división del futsal. ¿Cómo la llevas? Y bien, hace poco estoy jugando, vine, ya que ella me pidió en el pase y calculo que voy a empezar el campeonato. Se entrena duro, ¿no? ¿Cuántas veces por semana? Tres veces por semana, dos acá y uno en camioneros. Bueno, ¿con qué grupo te encontraste? No, los chicos bien, todos un copado, unidos, así que este año vamos a pelear campeonato, capaz. Bueno, el cuerpo técnico los exige el manco, ¿verdad? Sí, nos estamos matando. Antes de arrancar el campeonato nos van a matar. Ya les quiero. Bueno, va a seguir entrenando. Es suerte y algo de técnica debes saber vos. Dale, muchas gracias. Gracias, Lautaro.